El cursor de Mark, que chulo, lo han fijado. 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Bueno pues allá vamos otra vez. Sonic contra Diddy. Si alguien quiere echarse una pequeña assistecita, está a tiempo. La pelea de los animales. Vera, F-Till, que chulo. Bueno, bueno, de momento P-Fone no está empezando mal. P-Fone es mucho de no extenderse más en los combos. Hace lo garantizado normalmente, a no ser que sea una Rift. Y vuelve a suelo pa' pillar... pa' pillar... ¡Ojo! ¡Uh, uh, uh! Yaglin. Cobregorde bien, Pefo. El público haciendo la broma del número mágico. Hay que hacerla siempre. Es típica ya. ¡Wow! Cómo se ha movido, Pefo. Y Marvy también se está... Se está moviendo mucho. ¡Wow! El era Fustu. Saliéndose del combo con el muelle. ¡Uy! Se paró delante el escudo de Marvy. Carne de down tilt. Parece ultimate esto. Pero no consigo un punis mayor. Bien buscado Marques, Efeir. Lo único que llegaba a esa distancia. ¡Uh! Qué bien landea, Pefo. ¡Uy! La tijereta. Si se hubiese esperado más, le habría pillado. Da mucho miedo ahí arriba, Sony. Y con razón. No, no puede volver Pefo con los spins. Se los para todos Marvy con el fire. El fire, además, rapidísimo. Sí. Sí, la frame data de los aéreos de Diddy es Invidiable. Sí, tal cual. ¡Oh! Grand release con el tercer hit del jab. Hace drop jump, va a fail. Pero vuelve Pefo sin problemas. Utilizando las ATs de movimiento de Sony. Sí. Para desquiciar un poquito al mono. Ah, buen get up atacando. Lanza Muelle. ¡Uf! Le ha buscado ahí el vive y aprende. Y se lo lleva con un up tilt. Esa la hace muchísimo verado, la de pivot graph. Te pasas de escudo y el pivot. Sí. Tienes que saltar. Bueno, Liz relativamente cómoda para Marvy. Va a rascar el porcentaje. 30% ya. Le viene bien la situación de la partida. No encuentra el opening Pefo. No es capaz de entrar a Marvy. Es que no puede. Es que... Es difícil volver desde el borde teniendo a Didi. Ahí delante. Vale, le agarra ahora bien. No va a ser suficiente desde esa altura del stage. ¡Uf! Otro una sin fail. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vuelve, vuelve! ¡Conserva el salto! Falla el Dair Meteorico de Marvy. ¡Eso se lo va a llevar! Graf para Graf. Vamos a ver si logra remontar este 93%. Se puede, se puede. Que va a necesitar algo más que unos cuantos combos de spin. ¡Uh! Le tiene la banana a Mark. Sí, sí. Y lo coge como si nada. Es eso. Se está adaptando muchísimo al juego de especiales de espacio Marvy. Se lo está pillando mucho mejor ahora que en la primera store. Sí. ¡Oh! El Nair que cubre la finta aérea del mono. ¡Ah! No consigue mantener el aire Diddy, cosa muy importante. Hay que intentar que no landee Mark. Que no controle el pace de la partida. ¡Oh! Se ha comido el plátano y ha logrado... ¡Ahí lo tiene! Para hacer el spin. ¡Uh! Se salió del muelle. Muy bien hecho por parte de Pefo. ¡Ah! Buen combo de muelle a Fire. ¡Ojo! ¡Uh! Haciéndole knock-knock en el escudo con ese... Le pillo con el cacahuete. Mantiene a Pefo ahí. ¡Uh! ¡Oh! Buena pinta. Vuelven los dos al centro de este. ¡Cuidado, cuidado, Marvry! ¡Uh! ¡Esto se pone muy serio! Y se lo lleva. Se lo lleva a Marvry. 1-0 para el jugador catalán. La victoria es para Diddy Koff. Uff. Ha estado cerca, pero... El down tilt a Up Smash es real. Sobrevive. Es eso. Marvry es súper consistente. Aunque eso, no se haya con el primer puesto aún. Siempre se queda cerca, porque... No suele comerse abscess de nadie. Que esté fuera de... De los puestos altos del ranking. No me suena. No, la verdad que no. Bueno, empieza bastante empatado este juego de nuevo en... Smashville. Agarra la banada con ese dash attack. Pefo y de paso se mueve. La recupera Marvry, pero se le pierde. Aps Smash, muy... Muy yolito. Ha pasado... Ha pasado por debajo, Pefo. Sí, el micro spacing, bueno. Este jugador... Este juego está hecho... Está bien hecho para ciertas cosas mínimas, pero bueno. Sí, es muy importante el espacio, sobre todo. Esto es un juego menos de ejecución y más de... Mental y saber qué hacer en las situaciones. Uy, casi le he pillado el fail, el muelle. Es que va por los pelos, Pefo. Muy buen movimiento. Sí, para poder escaparse por el aire. Wall jump... Vuelve porque tenía el muelle aún. Estaba mareándole más ahora. Uff... Está haciendo bien. Está yendo menos lineal con el Approach. Porque ahí es que le gana Didi. Claro. Lo que pasaba en el medio del anterior game. Le estaba cortando todo. Esta vez no tira el plátano al escenario, sino que... Lo tira fuera. Viendo que Marvry juega mucho con el plátano. No le hace falta, tío. Le da igual, tío. Uy, dictea muy bien con Lairdodge. Pefo. Es que va a ceder por los pelos. No, de hecho, creo que ha intentado coger el plátano. ¡Uh! Eso se lo va a llevar. Primero esto para Marvry. De nuevo... El jugador catalán, fuertísimo. Tiene sed de victoria. Back through. ¡Uh! ¡Oh! Con el muelle le quita los barrigues. Pero tiene otro de repuesto. ¡Oh! Esta cinta ha sido un poco rara. Los tenía guardados en el coche. Uy, intentó el Grav. Pefo. No lo consigue. Más presión de Marvry. Es que iba a ser ya ese Grav. Otro Dauntil pillando el chufre. ¡Oh! ¡Qué buena respuesta al acoso de Marvry! ¡Uf! Muy buena Monkey Flip. Mantiene a Pefo en ese lado del stage. El lado izquierdo no consigue salir. Finalmente lo hace. ¡Oh! Se lleva la primera stock de Marvry. ¡Buena leída! ¡Oh! 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 Intenta los fujas Pero está muy lejos Marry Se come el raid Uff No consigue el espacio para sacar banana Marry no le está dejando pezo Se le está poniendo en la cara Muy bien pezo ahora Está remontando poco a poco, rascando porcentaje Hace muy bien jugándole de cerca Sin darle espacio a Didi Pero es muy complicado Tienes que reaccionar rapidísimo Uy, le ha intentado agarrar Pero no lo ha conseguido Va a caer al spin Banana, grab Y lo esquiva Aves más al muelle Y cae con un nair Uy, peligro Le pilló mal, pero Cuidado Backthrow otra vez Lavadora de pezo Sigue cerca el stage protegiendo Eso se lo va a llevar No se lo lleva Es pesadito Didi Aunque no parezca Ya veo No, no, todavía no, todavía no Uy Oh, qué buena Madre mía Cómo le ha pillado con el aptil Qué reacción Buenísima opción No se lo esperaba para nada pezo De hecho es que le pilló justísimo Impresionante ese aptil Por parte de... Es súper clutch el aptil La hitbox es muy mala Pero arriba te mete un montón Y mata bien Me he estado preguntando ¿Leída es una palabra del castellano? Sí, claro Ah, vale, vale ¿Tú sabes? ¿Será lectura o leída? Leída, lectura Entiendo Uy, el monkey flip Haciéndote las suyas otra vez Uy, como es potencial candidato A llevarse el torneo a Marvy Como haga un 3-0 ahora Tiene todo el momentum del mundo Sí, sí Toma que tiene que resetear Pero... El top 8 ahora mismo está muy fuerte Tiene que resetear Que quizá le reseteen Pero... Lo tiene a favor Winners Finals Sí, totalmente Totalmente Tiene el colchón de los dos sets Siempre es importantísimo ¡Oh! Madre mía ¡Uh! Eso... Aún no Carga barriles Vuelve bien Gracias a... A la invencibilidad Del api de Sonic Este matchup es super hit and run Están moviendo los dos Por todo el escenario Sí, es claramente Bait and Punish O sea, Sonic Es así Es Bait and Punish Si no tiene Tantas herramientas Como Diddy Para desafiarle Neutral Entonces Con su movimiento Le tiene que Que pillar Con la guardia baja Tal cual Oh, le ha pillado bien Con ese jab Sí, buena opción Aunque no tenga nada De porcentaje Lo deja off stage Madre mía Se intenta acercar Pefo No, están ahí A ver quién entra primero Uff No mandan la dirección deseada Eso no va a ser suficiente ¡Ojo! Uy, ese Nair Ese Nair puede matar Si se hace bien Mucho ojo Sí, ese es el mejor Confirm a alto Porcentaje ¿No? ¡Uh! De Sonic Prácticamente Sí Pues nada A una Stock Marbury De plantarse en la fan ¡Oh! Qué bueno Le empata a Pefo Sí, sí O sea, no se va a ir sin pelear Como que está llevando Una ventaja ligera Lo suficiente como para llevarse Todos los games Si Pefo pierde esta Se iría a los semis Y creo que jugaría contra Sergio Otro mono más Uff, eso puede estar muy interesante Pefo ya un poquito más intranquilo A la hora de acercarse Ve que puede que se vaya a Losers Laza la banana a Marbury Uff Falló el Graf Oh Cuidado Uy Aún no Se lo puso Uhhh No, pintó bien A tiempo Era un 50-50 O pintaba O pintaba Más tarde Uff Bien el muelle Buen fire El problema es que ahora No es capaz de Oh Es que no es capaz de De conseguir ningún combo Duradero Pefo Como no le haga un sprint ride O algo por el estilo Lo lleve al extremo del stage Ojo, back through Esto aún no se lo lleva Esto aún no es Aún no se puede cantar victoria No es el porcentaje insuficiente Va a intentar otro app Seguramente Sí, mira, miradlo Buscándose ya la kill Uh, se lo está viendo Se lo está viendo Oh Todavía no Todavía no ¡Eso lo lleva! ¡Oh, la palanca! Sonic Pikes Buf, pues Se pone tensa la cosa Marbury 2 Pefo 1 A ver quién se lleva las Grand Finals Porque se lleva el set de las Grand Finals Porque Se me ha caído Se me ha caído Lo siento El viento El aire Gracias Si Marbury gana Y está en Grand Finals Es que es eso Tiene lo del rest A favor Sí, sí Y es un personaje Que es muy bueno adaptando Sembo Fire Mucho ojo Mucho ojo A esto ahora Uf El Get Up con Fire Ojo porque Pefo Está ahora más motivado Que nunca Después de lo que ha conseguido ahí Tiene la oportunidad Pefo Sabe que puede hacerlo Pero Marbury Marbury vuelve Tiene que ponerse Ya En guardia Porque aún le puede ganar Le puede remontar Pefo Si le ha dado la vida A ganar este game a Pefo Se le ve más como ya Ojo La gente motivándose Con un Wire Que no le puede matar Es imposible Uf Buscando otro va a que ir Gracias Jojo Gracias Jojo Por el agua Si me puede mandar un plazo O cualquier cosa Hago lo que pueda Ok Gracias Sí, sí Triple Down Tile Consigue una diferencia En stock En porcentaje Que Que a Sonic Supongo que le da la vida Porque es difícil Acercarse a Diddy Ya cuando puede estar A su rollo En su parte El stage Uh Le he intentado dar Con el Con el A peor Pero no ha sido posible El Monkey Flip Otra vez Pumels también Y no le deja No le deja Volver al escenario Casi con el Fire Otra vez Realmente Ese es el mayor Juego Pero es estético Queda muy bien Estéticamente minimalista Y ofrece toda la información Que se necesita Vaya Uy, da un Smash Aunque podrían haber puesto El enlace de SmashGG Por ahí Ojo que se viene Reverse Pero con Exclamación Bracket Podéis solicitar La bracket De 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 Este Nacional Ojo El afil Uh Casi Todavía no A poquito A poquito Pefo Muchísimo más cómodo De este game Se le nota Con muchas más ideas Con Ay BSBS Malición del caster Da igual Está al 70% Ventaja Grandecilla Pero se le nota Con las ideas más claras Ahora Si Tal cual Está escogiendo mejor Las opciones Ojo Esperó Grabeó Escuda Muy bien El monkey flip Reaccionó Genial Dificilísimo Ya para Marvy De hecho Quería otro Buscando la kill Buscando la kill Con ese Sonic Bans Uh Buen Nair Esa de ahí No es de las mejores Viene el Sonic Battle O de un juego De este Es de Sonic El puño Si Es del Este Sonic the Fighters De Game of the Advance No De los arcade De los arcade Que está en En varias recopilaciones En Sonic Gems Collection Para Nintendo Gamecube Playstation 2 Y Xbox Bueno Que pezbolla Tiene Es en ahí Casi se lo lleva 170 ya Marvy Su vida depende De un hilo No vuelve Ojo Con el River 3-0 Que se viene Se está poniendo tenso Marvy La veía La veía ahí Pero Es duro Que te haga Un reverse 2-2 Bon Ahora tiene El counter Pick De Stage Buen muelle Buen muelle Vuelve de nuevo Claro Como en el anterior El counter Está dando miedo Pefo Que bien Ha leído Es Sponters Es increíble Está haciendo La risk De quedarse quieto Y gravear Genial En vez de moverse Estaba esperando Paciente Todos conocemos La oportunidad Todos conocemos Además Como es la mentalidad De 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 Los dos Tienen Mindset Muy bueno Diría que Estos dos Junto con Con Riddle Tienen Un mindset Super bueno Uff Lo tiene Más o menos Un poco Abillado Pefo Contra Marvin Ventaja De Porcentaje De Momento Nervios Por las Más Partes La Cacahuetola Que no La había Usado Casi Nada Marvin En Este Set Otro Bien visto Golab con Aper Lo que ha intentado Ahí Ha intentado Hacer otra vez El spin Aper No No Taimeo Bien Ese Dash Grau Porque Aparecer Con Sonic Cuando Saltas En el Muelle Por segunda Vez Conservas Un salto Aéreo Conservas El salto Aéreo Uff Esta vez Lo tiene Un poco Más complicado Pefo Ahora O sea Si Está Si Le ha pillado Con el Nair Ya recupero Banana La cogera De nuevo Si lo hace Marvry Game 5 Totalmente Uff Lo ha visto El downtail Lo escudo Perfectamente Uuuuh El downtail De Diddy Es eso Es esquivador Es difícil No se puede Pues nada Marvry Un pasito más cerca De las Grand Finals No puede ahora Choquear No puede irse a loser Ya Tiene que ganar O ha intentado Coger el plátano Con el Fire Pero no lo ha conseguido Pefo Tira otra vez El plátano Esta vez Y lo coge Y lo Es que lo echa Del escenario Ya no Ya no lo vuelve A poner En el suelo Ha aprendido Que Ha aprendido Lo que ya hemos Dicho Anteriormente Que Pefo Juega mucho Con el plátano Si Tienes que saber Utilizarlo En su contra Y que Posibles setups Tiene Como Luigi Alambi Pikachu Personajes que tienen Así Tramitas Con Con Bananas Pují Interceptado Marbury Escuda A todos Esos Approach Se está Escudando Un montón Intentado Que Pefo Tenga que Pillar Otra opción Para Acercarse Buscando Ahí La Early Kill La Matada Temprana Esos Esos Juego de Trots De Marbury Consigue al final El opening Para clavar Ese Juha Es muy Juego de Hootsies Todo esto Realmente Le puedes llamar Juha Si solo es El Apey 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 Es que sin grau Nada Apey Apey Coge la banana Pefo Le voy a intentar Un pivot Grau Uff Uff Ojo Uff Lo tiene dificilísimo Ya Pefo Está desesperado Pefo En este matchup Es muy importante Llevar la lead No es fácil Hacer la combat Pefo está buscando Mucho Los aéreos Sobre todo Para no dejarle volver Le ha bloqueado Con la banana Un agarre Si recordamos Porcentaje Da un tilt Un agarre Para parte de Marbury Y se acabó Y le hace dos Storm Oh Ahí Ahí se lo ha leído Pero no ha podido No ha apuntado bien En el grab Uff Marbury Le va a pillar Backthrow Uff Todavía no Todavía no Marbury Se relame ya Se ven las grabas Grand Finals A ver si es capaz De llevárselo Eso se lo va a llevar El Saibis Se lo lleva Se lo lleva Marbury Grand Finals Se ha quitado un peso de encima Enorme Pefo avanza Loser Semis Creo Le toca el mono Otro Didi Otro Didi más Estará harto ya Bueno en parte le viene bien Juega el mismo macho Y así se decide ya La gran final La gran final Es entre Marbury Y MVL S y MVL Me he liado Loser Semis Ahora Si la gran Saúl no están El jugador Revelación De este torneo S con una run Buenísima Tanto por winners Como por losers No hay quien lo pare La gente animando A Sergio El grito De S muy bajo Es el asesino de leyendas Ese Se está eliminando A todos los tops Y ahora le vuelve a tocar MVL Que ya le ganó De hecho Creo que fue 3-2 Fue muy Muy justo Si recuerdo Intenta dejar la mochila Ese Está preparándose Van a hacer los baneos Buah Que llevan Creo que ganó Ese Al final Llevaban 8 jugadas Y eso El que gane Contra Pefo Quedan 2 Didis Un Sonic Y una Seik Pefo Que está en el top 3 Vaya Y el que gane De aquí Hace top 3 Y eso ¿Qué pasa? Y eso Que se quedo Y eso